Es el momento donde decides en tomarte dos semanitas de vacaciones para preparar las reseñas que vienen, pero surgen noticias importantes del anime. SUMADO AL BOMBASO QUE TUVIMOS ESTE FIN DE SEMANA DE LA PRÁCTICAMENTE CONFIRMACIÓN DEL DOBLAJE DE Shingeki no Kyojin, Willax TV de Perú nuevamente sorprende a propios y extraños, ya que esa televisora en el día de ayer confirmó que desde el lunes 30 de julio estrenarán nada más y nada menos que el anime de Naruto Shippuden. Y esto será a partir de las 20 horas, o sea 8 de la noche. Esta es una noticia importantísima no solo para los televidentes de Perú por tener la oportunidad de disfrutar de este conocidísimo anime, sino también para la fanbase de Naruto. ¿Y a qué me refiero? Pues bueno, con la llegada de Shippuden a Willax TV y a otras televisoras, deja abierta la puerta o por qué no estaría apurando que se continúe con el doblaje de esta serie. Recordemos que Naruto Shippuden se dobló al español latino hasta el capítulo 112, 3 años atrás. Pero en estos últimos meses se está comentando con muchísima fuerza que se retomaría el doblaje latino de Shippuden, lo cual quizás para este servidor un año atrás era improbable. Pero al día de hoy, con todos los doblajes que se están confirmando de animes que inclusive muchos de nosotros no teníamos ni la remota esperanza de que se doblaran a nuestro idioma, hoy en día ya no creo que sea tan descabellado que se continúe con el doblaje latino de los capítulos restantes de Shippuden. Debido a que el anime en la actualidad está ganando muchísima relevancia en la televisión. Y humildemente creo que tanto franquicias como Naruto, Dragon Ball, Saint Seiya, Sailor Moon y otros clásicos más, tienen mucho mayor potencial a ser explotados en las cadenas televisivas más que en las plataformas de streaming. Y hoy a diferencia de años atrás sentimos que las televisoras y muchas otras empresas ligadas al ámbito televisivo apoyan abiertamente traer anime a la televisión. Por lo que sí, con la llegada de Naruto Shippuden a Willax TV de Perú y también recordemos que ya fue transmitido en etc. televisión de Chile y con los rumores que se vienen manejando en estos últimos meses de la disputa entre Televisa y Televisión Azteca por saber quién transmitirá dicho anime en sus pantallas, es mucho más que probable que más temprano que tarde se retome el doblaje latino de los capítulos restantes de esta icónica y muy popular franquicia. Aquí rápidamente haré un paréntesis porque si aún no escucharon los fuertes rumores que son muy pero muy bien argumentados, les invito cordialmente a darle click a una tarjeta que les saldrá ahora mismo en pantalla para que vayan a otro video anterior donde explicamos mucho mejor los fuertes rumores del doblaje de los capítulos restantes de Naruto Shippuden. Pero siguiendo con Willax TV de Perú, ante la consulta de un televidente en su fanpage oficial acerca de qué pasará con Full Metal Alchemist, la televisora dejó abierta la posibilidad de la llegada a sus pantallas de Full Metal Alchemist Brotherhood. Lo cual si se concreta créanme que no es poca cosa y que segurísimo los televidentes de Perú estarán mucho más que contentos. Y tal cual como lo prometió en su momento Willax TV sigue sorprendiendo a propios extraños con la llegada de más animes en sus pantallas. Por lo que nada más nos queda estar muy contentos por los hermanos peruanos quienes tendrán la posibilidad de contar con muy buen anime en sus televisoras. Y uno no se cansa de repetir, este fenómeno de Willax TV de Perú, las nuevas propuestas y doblajes de grandes animes en México, como también el regreso de Dragon Ball Z y Caballeros del Zodiaco en Canal 1 de Colombia, y la vigente programación de etcétera televisión de Chile que ya hace muchos años es el más fuerte en el ámbito del anime, sin duda algunas nos remonta a prácticamente un año atrás, donde esperábamos y vaticinábamos que esa primera oleada de animes, si salía todo bien, estaría abriendo las puertas a la llegada de más contenido de animación japonesa. Y aunque algunos, como el queridísimo Chucho Calderón al cual yo aprecio y respeto, sostenían que no era nada productivo ni una apuesta al futuro traer clásicos del anime a la televisión, pues a la fecha de hoy podemos concluir que de todo aquello que hablábamos un año atrás, afortunadamente se está cumpliendo. Pero ¿qué opinan ustedes? ¿El anime está ganando nuevamente relevancia en la televisión latinoamericana? ¿Es importante que ocurra eso? ¿No lo es? ¿Creen que se retomará el doblaje de los capítulos restantes de Shippuden? Pues pueden dejarme sus opiniones en la caja de comentarios. Ya estamos acabando la edición de la siguiente reseña de este canal, que ya les aviso que tratará de Power Rangers. Así que estén atentos porque en dos semanitas más estará dicho video, y así también como siempre me despido invitándoles a darle un vistazo a videos anteriores que quizás sean de su agrado dándole clic a las ventanas que ven ahora mismo en pantalla. Me llamo Raven y nos vemos en la próxima o cuando nuevamente haya otra noticia.